¿Qué sabes de Islandia? ¿Por qué levantan la mano cuando celebran? Islandia Con pocas divisiones menores, tal es así que hace 12 años no alumbró un crack La explicación es fácil En el 2010 Islandia quedó última en su grupo en la clasificación para Sudáfrica En el 2012 era la selección número 131 en el ranking mundial de la FIFA Hoy ocupa el puesto 18 En el 2011 la Sub-21 se coló entre las 8 mejores de Europa La base de este equipo hoy maneja la volante de la selección mayor con Gutmundsson, Gunnarsson y Sigurdsson, la estrella de este equipo Para las eliminatorias de Brasil 2014 llegó hasta el repechaje donde fue eliminado por Croacia con un 2 a 7 en condición de visita Al año siguiente llegó a clasificar por primera vez a la Eurocopa del 2016 donde obtuvo grandes resultados como por ejemplo vencer a Holanda tercera en la Copa del Mundo de Brasil Ya en la recta final llegó a octavos donde eliminó a Inglaterra por 2 a 1 y en cuartos cayeron por 5 a 2 ante Francia Los islandeses aseguraron su clasificación a Rusia 2018 tras liderar su grupo eliminatorio con Finlandia, Kosovo, Ucrania, Turquía y Croacia a la que mandaría el repechaje cobrándose la revancha del 2014 Rápidamente algunos nombres para seguir en la selección de Inglaterra Atención Skulason, el lateral derecho, jugador del Lockeren de Bélgica Atención con Alfredson, volante del Udinese de Italia Bjarnason, volante ofensivo, muy buen jugador el hombre del Burnley Igualmente está el jugador Gunnarsson del Cardiff y los atacantes Sigurdsson y Gutmundsson no estará un titular indiscutible que es Simbogason, jugador del Augsburgo de Alemania Pero volteamos la página y hablamos con Edwin Oviedo, presidente de la Federación